Ya no puedo, ya. Este Rubén me dio lo peor que pude haber tenido en mi vida. Ya no puedo. No, ya no. Ya me voy a quedar aquí. Venga, Andrea. No. Venga, tú puedes. No, Rubén, ya no puedo. ¡Ánimo! Venga, tú puedes. No, Rubén, ya me voy. ¡Arriba! 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 Hola, chicos. Bienvenidos. Pues muy buenos días a todos. Estamos listos para iniciar esta grabación. Como saben, una vez más estamos dándole duro aquí en Vida Sana. Y saben que estamos todos los días a las 7.30 de la mañana. Pero hoy estamos con un súper invitado. Se llama Rubén y es uno de los mejores coaches de aquí. ¡Ciudad de Coña! ¡Vamos a dar un aplauso! Chicos, como saben, Rubén nos va a empezar a ayudar a darnos una rutina y a ponernos como debe ser. ¿Sí o no, Rubén? Claro que sí, Andro. Aquí estamos listos para comenzar. Recuerden que la salud es primero. Y qué mejor programa que Vida Sana para poder motivar a las personas para que se activen y hagamos que nuestra salud esté al 100. Bienvenidos. Oigan, chicos, pero sobre todo, miren, vamos a trabajar con este equipo hoy. Venimos con familia de Ciudad de Coña, que es de las negras. ¡Wow! Estamos súper emocionados. Y vamos a echarle para adelante, Rubén. ¡Vamos! ¡Listos! ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Ahorita realmente nuestra sociedad está pasando por una situación bastante complicada. Tenemos muchos problemas de depresión, de salud mental, de adicciones, disfunciones en las familias. Y nosotros los seres humanos tenemos que agregar hábitos positivos que nos ayuden a estar mejor en la medida en la que tú estás mejor, es en la medida en que puedes contribuir en tu familia, en tu entorno y sobre todo pues en la sociedad. Yo tengo una depresión muy fuerte, pero no sé qué hacer. A lo mejor tú me puedes ayudar. Sí. Fíjate que me encantan los tacos de barbacoa. Esa es mi depresión. ¿Qué hacemos en ese caso? Fíjate que... El menudo. El menudo de barbacoa. Un homo, si va y si todo. Fíjate que yo en un tiempo competí en este asunto del fisiculturismo y en una competencia internacional me decía un compañero colombiano, me decía, mis respetos para ustedes los mexicanos. Dijo, hacer dieta para poder competir y demás, pues es un esfuerzo bastante grande. Claro. Pero pienso que los mexicanos hacen el doble del esfuerzo. Porque la comida mexicana, bueno, es una maravilla. Dijo, ¿qué haces con los tacos, las garnachas, el bolne, el pozole, el menudo? Dijo, pues está muy cañón. Porque en realidad la comida mexicana, pues es deliciosa. Oye, platícanos un poquito, Rubén. Entonces, en tu local, tú das clases, haces retos. A ver, explícanos un poquito. Sí, ahí estamos en el Power Gym, que es un gimnasio de aquí en la ciudad. Lo que tratamos de hacer es cubrir casi todas las modalidades de formas de hacer ejercicio, motivar a la gente. Pero lo más importante ahí es que siempre vas a tener a alguien que te ayude con tu rutina, que te oriente para que logre su objetivo. Claro. Eso es muy importante. Cuando platícanos un poquito de tu trayectoria, me han dicho por ahí que andas haciendo a tus pininos en otras situaciones. Quiero saber. Sí, yo comencé haciendo ejercicio porque parece mentira, pero fue un niño buleado. Cuando pequeño tenía bullying en el asunto del sobrepeso porque fue un niño gordito. Entonces, desde ese tiempo empecé a hacer ejercicio. Y hago ejercicio desde los 11 años. Toda mi carrera profesional en la universidad, en la prepa, fui una persona muy activa físicamente. Cuando tuve un recurso que me permitió hacer un negocio propio, siempre pensé, bueno, ¿en qué hago un negocio? Que algo que me guste, que me apasione. Y pues más que nada el ejercicio. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer un gimnasio. Y eso nos ha dado la oportunidad de hacer gestiones sociales para mejorar la salud de las personas, para motivar a las personas a hacer ejercicio físico. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Que yo creo que a lo que nos truje chencha ya habló mucho. Yo nomás dije un poquito. Listo, ya vamos a seguir con nuestra rutina. Rubén está plática y plática y ¿sabes qué? A mí no me hace tonta. A mí no me hace tonta. Vamos a esa rutina. Ándale Rubén, vámonos. Vamos, vamos. Chicos, ¿cómo están? Feliz y cómo me traen de ciudadano. Cansadísima, pero súper feliz. Y súper triste a la vez porque se nos descargó una cámara. Y ¿sabes qué? Está en agua porque hay gente no soporta vernos en dos cámaras. Entonces, una está bien, ¿verdad, Monsivais? Claro, claro. Vamos a seguir adelante con Rubén. Chequen, se están tomando sus productos y están haciendo el mejor. Denlo más. El ejercicio Vida Sana está aquí. El ejercicio Vida Sana está aquí. La salud es primero. Vida Sana aquí con Andro. No se olviden. Excelente. Vida Sana. Chicos, recuerden, invítalos, por favor, al museo. Diles qué estamos haciendo aquí. Todos invitados. Siete y media de la mañana. Ejercítense. Los esperamos en el Power Gym también. Cinco y media a la una y de cuatro a diez de la noche. Recuerden que la salud es primero. Vida Sana. Quieren mejorar su cuerpo, su mente, su espíritu. Haga ejercicio. Comience tu día con una rutina para que se ponga fuerte, mío. Y ánimo, raza. Oigan, chicos, recuerden que estamos aquí todos los días con una actitud padrísima aquí con la gente. No falten. Si quieren marcarnos, 878-108-4926. Y los invitamos a que sean parte de este gran proyecto. ¡Ánimo! ¡A Londrina! ¡Felicante! ¡Buen gusto! ¡Buen gusto! ¡Buen gusto! ¡Felicante! ¡Buen gusto! ¡In ma cone donde están en el ser humano! ¡Tener Kong! CC por Antarctica Films Argentina